Buenas noches Carlos, inteligente de noticias en efecto, pues me encuentro con el comisionado Quintín Juárez, director de tránsito, estamos carretera salida al norte, que nos va a estar comentando como ha estado la afluencia el día de hoy. Buenas noches Don Quintín. Buenas noches, sí, hemos visto un leve aumento de la salida de vehículos automotores, especialmente para la costa norte, lo que se registra a la carretera al sur, pues sí, ha sido bastante el incremento de vehículos y de personas que han salido aquí de Tegucigalpa. Decomisos de licencia, multa, ¿qué es lo que más se ha presentado en el transcurso de la mañana a esta hora de la noche? Estamos dentro de los parámetros normales de cualquier día normal del año, siempre se registran colisiones con daños materiales, especialmente en la carretera al sur, tuvimos una colisión en la venta al sur, el promedio se mantiene de 400 licencias decomisadas a nivel nacional por diferentes faltas, pero en realidad los operativos están más orientados a colaborar con el ciudadano que va a salir de la ciudad y que va a hacer uso de los diferentes balnearios y centros de recreación. ¿Cómo han visto la conducta del viajero? ¿Se está comportando, están respetando las señales, la velocidad o mira que hay uno que otro caso de rebeldía? Bueno, hasta ahorita está todo bien, yo quiero decirles que todas las autoridades estamos en conjunto con APREN trabajando, también ustedes los periodistas, falta la colaboración de los ciudadanos que conducen vehículos para que lo hagan, esto dentro de las normas legales, que es respetar las velocidades, que es respetar las señales para que no pongan en riesgo la vida de ellos y de las demás personas. Estamos siendo bien estrictos con lo que es conductor en estado de ebriedad, el decomiso del vehículo, detención momentánea y el decomiso de la licencia por seis meses. Hasta el momento puede que sea muy prematura la pregunta, pero ¿han encontrado o han suspendido licencias de momento a una persona que se encuentra en estado de ebriedad, Hasta ahorita no tenemos registrado, estaba revisando todas las novedades de la Policía Nacional y ahorita no se ha reportado por eso, pero me imagino que siempre debe haber una que otra persona irresponsable que ingiere bebidas alcohólicas y nosotros no los cansamos de decir de que no lo hagan para que el día de mañana no se lamente. Finalmente, comisionado, ¿para estos días siguientes se va siempre a mantener este operativo como lo han tenido el día de hoy? La verdad que el plan que se giró de parte de nuestros superiores en la Policía Nacional abarca hasta la celebración del Día de la Virgen de Zubiapa. Este plan está concibido en un futuro cercano, estos cinco días, luego entramos a lo que es Teletón, entramos a Navidad Segura y entramos en lo que es el aniversario de la Policía, el Día de la Virgen de Zubiapa está extendido hasta para cuatro meses. Muchísimas gracias, Don Quintín. Bueno, Carlos, inteligente de Notifides, pues ya lo escucharon, se está dando como un inicio a lo que es todo este año y parte del otro de cooperativos, como ya lo explicó el comisionado, eventuales, ¿verdad? Se irán dando paso a paso de acuerdo a las, valga la redundancia, eventualidades que se irán dando. Yo regreso con usted al estudio y pase buenas noches. Gracias. 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 Gracias.